¿Te irás enseguida a la cama? No, iré a ver a mi abuela. Está bien, dale un beso de mi parte, querida. Gracias, cariño. Buenas noches. Descansa. ¿Dónde está mamá? Ya es tarde. Se durmió. Buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Vino el doctor abuelo? Sí, Gummus. ¿Y qué dijo? ¿Qué crees, hija? Tienen que ser cuidadosos con todo lo que hablen en frente de ella. No deben alterarla ni hacerla dudar de su matrimonio. Porque no deja de preguntar. Este juego que están llevando, deben aprender a solucionarlo. Y debe ser cuanto antes. Bien, muchachos. Buenas noches. Te amo tanto. Te prometo que nunca más te volveré a hacer enojar. Tranquila, Gummus. Estará bien. Tienes que mantenerte fuerte frente a ella. Siento que no puedo hacer nada. Solo quiero que se mejore. ¿Qué sucede? ¿Pasa algo? Nada. Solo estaba pensando. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Gummus. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Eh, lo siento. Pero es que solo vine por... Bueno, es que allá no tengo nada y necesito un pijama. Sí, claro. Gracias. Hueles muy bien. Gracias. Hueles delicioso. Huelesista. Hueles. Hueles. ¡Gracias! 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 Buenas noches, esposa. Eliminado. Suscríbete al canal. ¡Gracias!